Con estas originales bolsas de tela, los más pequeños de Quintanar de la Orden aportarán su granito de arena para cuidar el medio ambiente. El Ayuntamiento de la localidad, a través de su oficina municipal de información al consumidor, ha puesto en marcha esta campaña con la que se quiere fomentar el uso de bolsas reutilizables. En total se han elaborado más de mil sacas portavocadillos que han sido entregadas a los representantes de los distintos centros escolares de Quintanar para que estos las repartan entre su alumnado de primaria. Niños con edades comprendidas entre los 6 y los 12 años. Reutilizamos, no se trata de bolsas, de otros materiales que son para tirar, son bolsas que se reutilizan efectivamente. Además son bolsas que nos han hecho aquí en los talleres de Asprodic, en los que se pretende que ahí incluyan sus piezas de fruta y sus bocadillos, para que en esos almuerzos y en esas meriendas los puedan utilizar. Pero además se quiere fomentar el consumo de fruta entre la población infantil. Para ello, y a través de la iniciativa Desayunos Saludables, el consistorio repartirá fruta variada y de temporada en los recreos del primer martes de cada mes. Queremos incentivar a todos los niños de todos los centros educativos a comer fruta, porque como ya sabemos los niños están muy pocos acostumbrados y les gusta muy poco. Y queremos, pues en el recreo, el Ayuntamiento dotará a todos los centros de llevar una fruta fresca cada martes primero de mes. Empezará el día 7 de octubre hasta el último martes de junio, que se dará por finalizada. A partir de ahora, desayunar sano y llevar el bocata al colegio será más fácil y divertido en Quintanar de la Orden. Gracias.